6,7 y 1 y sale para su lado, y sale por aquí, más atrás, aquí va la niña, me caso con ella y la busco, 1 y lanza, la cojo con la mano, cambio la otra y trae, ya sale, 1 y me coloco a su lado, y sale atrás uno con las dos manos, lanza, la cojo, cruza y con papá. Gracias.